...mucho, no te va a dar bola a nadie, le dije. A mí me encanta, te sigo a muerte, le dije, porque hace... Yo antes de irme, yo me fui de Bresón hace tres años. Ahora soy consultor de la empresa y yo fui el fundador, pero ahora está en otra administración. Y yo le dije, mirá, mi experiencia de colaboración argentina es malísima. Y la que estoy viviendo en España es peor. Entonces, me dijo, no, yo le voy a meter garra y lo voy a lograr. Y realmente es súper, súper valorable poder haber conseguido darnos cuenta de algo que yo siempre lo digo. Nuestra competencia no son las otras agencias. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Nuestra competencia es la economía, la política, la crisis, el tipo de cambio que cada vez que se dispara se nos congelan las ventas. Esa es nuestra competencia. Si nosotros nos damos cuenta de esto, van a entrar muchas más agencias a sumarse al ROI y van a haber mucho más emprendimientos de este tipo. Y a lo que a nosotros nos mueve la aguja es que en vez de hacer 2.000 operaciones por mes la ciudad, haga 10.000. Porque vamos a vender 10, 5, 10, 15 veces más. No, si a mí Fabián me saca dos operaciones o yo le gano una a él, es totalmente anecdótico lo que no podemos competir entre nosotros que lo que el mercado nos puede dar a todos o no. Entonces, para mí eso es enorme. En España es muy duro, muy competitivo. Tampoco hay mucha información. También hay dispersión. Como decía Alejandra, sucede en todo el mundo esto. Por ahí en Estados Unidos, en los mercados anglosajones, está más trabajado. Pero todo lo que es latino somos bastante similares. Pero lo que yo más destaco es la colaboración que se logró. Y bueno, como invito a todos a sumarse a este proyecto, porque realmente los vendedores de cada una de nuestras empresas hoy están utilizando con éxito esta herramienta para acercar partes. Perfecto. Le quería preguntar a Lorenzo y Alejandro, que los dos tienen una parte importante del negocio en lo que es emprendimientos. Y vamos a juntar esta pregunta que genera un debate hace unos meses, que es si se llegó al piso en los valores de las propiedades. Si hay una diferencia significativa entre lo que es los precios de emprendimientos a estrenar y lo que es el mercado de usados. Bueno, si se llegó al piso, yo no me animaría nunca a decir que se llegó al piso porque hay una dinámica de país que tenemos que seguir acompañando y tenemos que seguir viendo cómo sigue. Lo que sí podríamos decir que en el primer semestre de este año se desaceleró la caída de precios. Hemos visto que se concretaron más operaciones inmobiliarias en nuestras oficinas. Lo que sucede, me parece, es que cuando esta caída se desacelera, la brecha entre oferta y demanda se acuerta, entonces es más fácil cerrar las operaciones. A nosotros obviamente el ROI nos sirve un montón porque estas charlas que tenemos que tener desde el principio que empezamos una tasación hasta cuando tenemos que hacer el cierre con el comprador y con el vendedor a la vez, las charlas se dan mucho más simples. Y las charlas no es una cuestión de que nosotros pensamos que estás haciendo un buen negocio o no estás haciendo un buen negocio, estás mal vendiendo. Hay datos concretos. Entonces podemos tener datos concretos y reales sobre operaciones que se hicieron. Es bastante futurista y me suena a tipo a Silo, que no, sí, tenemos el precio de que se vendió el séptimo piso. Y por ahí no es tan concreto todavía porque el volumen no es tan abultado, pero sí nos da muchos insights sobre, bueno, Interwin es una empresa también que de los últimos 15, 20 años nos dedicamos más a emprendimientos y por ahí le sacamos un poco el foco al mercado tradicional de usados. Y también habernos sumado a este grupo nos ha servido también para volver a tener un feeling de mercado y volver a acercarnos y de hecho reestructuramos la empresa, incorporamos gente que nos está ayudando mucho a volver a tener vigor en ese mercado usados. Así que diría que, a ver, en el mundo de emprendimientos decía Alejandra, hay un costo que determina bastante de cómo va a ser un precio de mercado o un precio de cierre, a eso hay que sumarle la ganancia al desarrollista y todo, pero por ahí en el mercado usado es oferta y demanda y la oferta y demanda si no tenemos datos concretos es un masomenómetro que cuesta dinero y por ahí le cuesta dinero a nuestros clientes y nos cuesta a nosotros la trayectoria de a nadie le gusta que clientes suyos hagan un mal negocio, entonces tener datos ayuda en todo sentido. Sí, sumándome un poco a lo que dice Lorenzo y suscribo, yo también manejo esencialmente el área de emprendimientos en Soldati y siempre tengo la inquietud de estar mirando el mercado a través de una endija, entonces soy bastante enemigo de las generalizaciones porque muchas veces me preguntan y yo lo que veo es por ahí un sesgo o tengo una mirada sesgada, entonces me parece que el ROI en ese sentido y me encantaría responderte a esta pregunta Sole, cuando tengamos las estadísticas de emprendimientos, ahí vamos a tener el dato que va a matar el relato en todo caso, me parece que el ROI va a aportar muchísimo en ese sentido y un poco lo que decía Lorenzo, muchas veces nos manejamos o con miradas sesgadas o con miradas intuitivas o con datos que responden a una necesidad de un negocio, de un desarrollo y quizás eso no es el mercado como tal. Entonces me parece que una herramienta, insisto, colaborativa y que tenga una mirada ampliada del mercado, al menos en emprendimientos va a ser totalmente disruptivo. Y agrego algo más, recién cuando hablaba Fabi venía pensando, no sé si muchos de ustedes seguramente tienen mi edad o algunos más, habrán viajado en avión y se fumaba en los aviones. ¿Y a quién se le ocurriría ahora fumar en avión? Bueno, me parece que estamos trayendo el paralelismo al ROI, dentro de un tiempo vamos a decir, ¿cómo se nos ocurría tasar o dar un diagnóstico o dar una opinión responsable sin una herramienta como el ROI? Me parece que es a ese nivel de disrupción lo que estamos generando. Bueno, aprovecho de nuevo para preguntarle a ustedes su intuición, porque todavía no tenemos el dato duro, pero puedo decir, por lo que ya tenemos cargado de emprendimientos, que esta tendencia del inversor, como que se comprimió el porcentaje de compra por parte del inversor, está pasando también en emprendimientos, ¿es verdad? Sí, lo que nosotros vemos es que efectivamente el inversor como catalizador de la dinámica de emprendimientos, está como todavía wait and see. Si me preguntás mi opinión, me parece que es un gran momento de compra, no sé si es el ideal, lo hablábamos el otro día, digamos, si el mercado es una U, bueno, uno nunca sabe cuándo está en el fondo y ahí apretar el botón. Me parece que, digamos, en promedio es un gran momento para entrar al mercado. Si es el ideal, si lo supiera no estaría probablemente acá sentado. Alí quería decir algo. Me quiero sumar a lo que decía Francisco en relación a que competimos con un mercado, en realidad estamos en un contexto hoy, por lo cual podemos pensar que sí se está llegando a un piso, dado que muchos otros mercados, lo dijiste vos al inicio y quiero recalcarlo, la elección del metro ladrillo, que yo siempre uso el metro ladrillo, la UI, que en un momento también usamos acá, es una elección donde siempre se convierte a dólares. Y nosotros tenemos que pensar que, bueno, el dólar claramente sigue subiendo, desde el año 2002, la primera crisis, así que nos golpeó a todos, hoy se multiplicó 800 veces, de 1 a 4 y ahora a 300. y hoy hay muchísimos mercados que son los más especuladores que se destruyeron, guerras que eran impensadas, situaciones que hoy hacen que la tangibilidad del inmueble vuelva a ser un refugio. Por eso estamos teniendo más operaciones. No es porque la gente esté confiando, desde mi lugar lo digo y sin críticas políticas de ninguna índole, digo, no es que estén confiando más en tal o cual, sino porque claramente al momento de tener algo para pensar a futuro, estamos pensando en algo tangible. Y acá está presente el arquitecto Betco, que trabajó hace muchos años en nuestra organización, y nosotros teníamos un índice que sacábamos, que era cuánto tiempo tardábamos en encontrarle, no le decíamos novio, porque no éramos tan celestinos, pero sí, cuál era el plazo. Una de las preguntas que me hizo una consultoría, creo del año 90, no sé, todo hace más de 20 años, pero me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en vender un inmueble? Yo dije, bueno, típico, un departamento de dos ambientes, son dos meses, una casa que se tarda mucho más, son cuatro o cinco meses. Hoy estamos hablando de plazos que superan los dos, tres, cuatro años. Tuvimos una pandemia, ¿quién pudiera haberlo imaginado? Nos tratamos nada más. Entonces, tengamos en cuenta que pasado el tiempo, nosotros tenemos un bien donde no es especulador el que puede comprarlo, tiene una trascendencia en su herencia, si bien hoy está grabado también con el impuesto a la herencia y se pueden hacer las donaciones, pero es algo que claramente, pasado a unidades ladrillos, va a seguir valiendo. Y esto es también una cosa que podemos agregarle a los clientes a la hora de cierre. Lo pienso todo el tiempo y cuando se los digo, y les agrego esto, ¿cuántos más años vas a esperar para hacer lo que tenés que hacer? Y ahí también la pandemia nos ayudó porque dice, ah, sí, tenés razón, la verdad es que yo ahora quiero vivir, quiero tener lo que no tuve. Así que, bueno, pequeños tips para la venta, ¿no? Que vienen bien. Buenísimo, Ale. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Vamos dando finalizada la charla porque viene una charla después de esta sala, en la misma sala. ¿Estamos con tiempo? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Vos querés hacer alguna pregunta? No, querés abrir un poco alguna pregunta, si tiene el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Es arriesgado lo que hice, pero bueno, vamos a ver. Bueno, me llamo Matías Videgarayn, trabajo en la inmobiliaria de Marcela Genta, no sé si la conocen, reina de TikTok número uno. Mi pregunta es la siguiente, hoy apenas inició la exposición, mostraron algunos números en porcentajes, y me gustaría saber cuánto es el tamaño de la muestra y el tiempo que les llevó recolectar toda esta información para espejarlos con la cantidad de escrituras que hubo en estos últimos meses y ver cuán representativa en realidad es la muestra. La muestra de la oferta es todo lo que hay. Todo lo que hay. ¿Se escucha? Sí. Después, el porcentaje de mercado de cuánto representamos en la venta, nosotros no damos datos porque son datos confidenciales que tienen que ver con el volumen de mercado que manejamos. No damos datos de eso. Lo que sí te puedo decir es que en términos estadísticos, yo tengo una formación de econometrista, en términos estadísticos es representativo para poder llegar a estas conclusiones. Ok, muchas gracias. Eso era justo lo que quería saber. Sí, ojo. Sobre todo en lo que es, estamos hablando de la CABA únicamente, departamentos, casas y PH, que fue la muestra que elegimos. Más adelante vamos a ver el tema de emprendimientos. Y para ese segmento, estos datos son robustos en términos estadísticos. Y después, en relación a la oferta, es la foto del último mes completo. O sea, estamos hablando de foto actual, actual, actual. Igual yo me refería a preguntas más de estilo, dejemos la parte aburrida, metodológica, me refiero al mercado, de qué está pasando, quizás preguntas respecto del nivel de precios. Hola, buenos días. Quería consultar cómo es el procedimiento para adherirse a, digamos, dar información, o cómo se adhieren los distintos colegas al sistema. Sol, no sé si querés responder vos. El procedimiento en un momento nos desbordó cuando abrimos la puerta para sumarse. La verdad que acá estamos... En principio, lo que tratamos de hacer es que alguno de los que ya forma parte haya hecho alguna operación con el que se quiere sumar, porque es muy importante también que la forma de trabajo sea la misma. Volvemos al tema de la confidencialidad y, aparte, lo que tenemos que tratar de evitar es que alguien esté todo el tiempo mirando los datos y no aporte datos. Entonces, se necesita como un trabajo colaborativo, en principio, contactarnos a Fabián y a mí y les contamos cómo es el procedimiento. Hay una declaración jurada que firmar, un compromiso de carga, como dijimos antes. Así que, en principio, es eso. ¿No? ¿Me olvido de algo? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y en cuanto tengamos el informe del primer semestre, lo vamos a publicar en el sitio web y así pueden ir viendo los últimos datos del ROI. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!